¿De qué estamos hechos? De ingredientes que no salen en ninguna etiqueta. Como esas grandes historias que se convierten en canciones. Pisco Mistral presenta a Kevin Johansson, más de nada, en un concierto bajo las estrellas en el Valle del Elqui. 20 de enero, cancha de fútbol Pisco Elqui. Pisco Mistral, añejado en Roble.